Me parece que es ilógico ese procedimiento. Es decir, por ejemplo, esta pregunta que se plantea por el colectivo Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón sobre el tema de Quinsacocha y otras tantas más deberían pasar primero por la calificación de la Corte Nacional y luego si pueden verificarse las firmas. Jorge, el 104 último inciso de nuestra Constitución es absolutamente claro. Para que se dé una consulta se requiere dictamen previo, dictamen previo, previos antes de control constitucional sobre las preguntas planteadas. Inclusive yo hice un ensayo académico de los 12 países de la UNASUR con respecto a consultas a su ciudadanía y todas, absolutamente todas, dicen que su máximo organismo constitucional tiene que hacer el control constitucional previo. Hoy se ha hecho la división, por tanto, para que se dé una consulta, para que finalmente los ciudadanos de Girón o de Girón y San Fernando sean consultados deben cumplirse los dos pilares, el número de firmas mínimo y el control constitucional que en este caso es posterior y que lo hace la Corte Constitucional. Es una forma gráfica, es como primero ponerse los zapatos y después querer ponerse las medias. Exactamente, y eso justamente lo hemos dicho, o sea, creemos que hay que ir dando los pasos que establece la Constitución, pero hoy la Corte ha dividido el procedimiento. Ahora, esto también ha provocado confusiones, porque en algún momento ha habido pronunciamientos, por ejemplo, cuando el candidato o precandidato Guillermo Lazo ha querido que se haga una consulta, en cambio le han dicho a él al revés, primero vaya a las Cortes y luego venga acá al Consejo Nacional Electoral. En esta parte explíquenos, por favor. Es que efectivamente, Jorge, cuando nos dicen hay un doble tratamiento, porque en unos casos se da formularios y por qué en otros no, porque hay un doble tratamiento que a partir del año 2013, antes de eso nunca, antes de eso siempre, cuando era el Tribunal Supremo Electoral, cuando había el Consejo de Transición, siempre que se iba a dar algún tipo de pregunta, se pasaba primero a la Corte y la Corte hacía el control constitucional previo. Hoy se dividió el procedimiento. Por tanto, el Consejo ahí no ha cambiado de criterio en lo absoluto, no ha sido ambiguo, ni siquiera ha dudado. Cuando se ha presentado, por ejemplo, la pregunta, la pregunta sobre la reelección, la reelección está en la materia constitucional, está en la Constitución de la República, y ahí se requiere siempre, primero, el control constitucional. Y no solo eso, Jorge, porque si es que yo pido formularios, la Corte tiene que decir, eso es enmienda, eso es reforma, eso es constitucional, y en un caso y en otro cambia inclusive el porcentaje de firmas que se requieren para habilitar. En unos casos es el 1%, en otros casos es el 5%, en otros casos es el 8%. Por tanto, ahí nunca ha habido confusión, sino obviamente a veces se ha tratado, y la ciudadanía también, de confundirle a la ciudadanía en decir que hay un doble tratamiento o que el Consejo está en unos casos favoreciendo o en otros casos negando. Esto es derecho público. Y hoy justamente en la decisión que hemos tomado está justamente eso. ¿Qué pasaría en este caso de Quince Coches si la Corte dice, la pregunta puede decir, está mal planteada, hay algunos aspectos que están mal planteados, ¿vuelve a cero todo? Sí, o sea, la Corte tiene varias posibilidades. Una de declarar constitucional la pregunta como está, otras de declarar, inmediatamente ordena y dice al Consejo, y nosotros tenemos 15 días para convocar y 60 días para hacer el proceso. ¿La otra posibilidad? La otra posibilidad es que haga alguna modificación, cambie una palabra, decúe el texto, obviamente ese está dentro de su competencia, y la otra decir que de por sí la pregunta es inconstitucional y archiva el proceso. Si hay alguna reforma, ya queda aprobada con esa reforma. Sí, claro. Y se hace la consulta. Exactamente, esa es competencia. Y la tercera es que diga, ¿es inconstitucional o es ilegal? Es inconstitucional, que no es un tema que puede ser consultado a la ciudadanía y que archive el proceso. ¿Hay algún plazo para pronunciamiento de la Corte? Bueno, en la Ley de Control Jurisdiccional y Garantías no existe un plazo respectivo, específico, pero obviamente una vez que se recibe y va a las salas, ya corren plazos internos y eso la Corte tendrá que responder.